Gente, en este vídeo vamos a hablar del anuncio de Guardiola sobre su futuro, de una noticia curiosa sobre Leo Messi, del posible fichaje de Wijnaldum por el Barça y del actual entrenador del equipo culé de Rona Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos con la primera de las cuatro noticias y vamos a hablar del futuro de Pep Guardiola. El barcelonismo sueña con el regreso de Pep al Camp Nou, pero es algo que pinta para ser imposible. El entrenador está muy contento en el Manchester City y no está entre sus planes cambiar de aires, recordando además que hace poco renovó su contrato con el conjunto inglés, por lo que el Barça tiene que olvidarse por completo del entrenador, que no tiene intenciones de volver a la que fue su casa. A pocas horas de disputar la final de la Champions League frente al Chelsea, el director técnico aprovechó el flash interview del Movistar y aseguró su permanencia en el club por varios años más. Guardiola fue directo y no dejó espacio para la interpretación cuando fue preguntado por si su decisión con respecto a su futuro puede cambiar si ganan o no la final de la orejona. El catalán apuntó, no, me quedo y volví a asegurarlo, no hay dudas, no, no, seguro que me quedo. Unas horas antes en rueda de prensa, Laporta había sido cuestionado por la posibilidad de que Guardiola regresara al Barça. En medio de la indecisión con respecto al futuro de Ronald Koeman, el presidente Kule subrayó lo siguiente No he venido aquí a explicar mis sueños, pero me gusta que se hagan realidad y no te explico mis sueños porque habría tomate. El abogado añadió lo siguiente A usted le gustaría que le explicara mis bajas pasiones, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, le envió un mensaje de ánimo a Pep Guardiola antes de la final de la Champions League. Dijo así en palabras textuales, lo que me viene a la cabeza es que deseo que Pep gane la Champions, que la gane con el Barça y con el City. Pienso que para él será maravilloso y también para todos los que le queremos. El puesto de Ronald Koeman está en peligro y Laporta no ha confirmado si se quedará o no al mando del banquillo. De momento en el club están dando un plazo de dos semanas para tomar la decisión final y en tal caso encontrar el sustituto ideal para el entrenador neerlandés. El problema no obstante es que no hay muchos técnicos del agrado del máximo mandatario azulgrana y será muy difícil encontrarlo, por lo que Koeman también tiene opciones de quedarse. Muy claro, Pep Guardiola se va a quedar en el Manchester City. Vamos ahora a hablar chicos de una noticia curiosa sobre Leo Messi. Y es que el jugador y capitán del Atlético de Madrid, Coque Resurrección, se pasó por los estudios de Movistar Plus y acudió a la resistencia Late Night dirigido por David Broncano. Tras la consecución del título liguero, el centrocampista colchonero se tomó un merecido descanso antes de incorporarse a las filas de la selección española. El conocido programa, de clara intención humorística, no se amedrentó ante el futbolista y puso al español en serios compromisos. Además de comparar el pelo del Cholo Simeone y el de Enrique Cerezo, el presentador fue más al grano. Ante la posible salida de Messi del Barça y dados los precedentes de fichajes entre ambos conjuntos, Coque tiró de humor y lanzó un mensaje para el presidente culé. La porta, si es gratis Messi, que a cada contrato lo recibimos con los brazos abiertos y muy felices. Además de esta broma, Broncano propuso una curiosa celebración por si el mediocentro veía puerta en la Eurocopa. Metes gol y haces un 4 llevándote la mano a la nariz como si tuvieses hecho esas PCRs. Por tanto, este es el deseo de Coque, si es gratis Messi al Atlético de Madrid. Vamos ahora a hablar chicos del posible fichaje de Wijnaldum. Y es que el holandés se acerca cada vez más al Barcelona. Jorginho Wijnaldum está a tan solo un paso de convertirse en el primer fichaje del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Todo ello después de que el conjunto azulgrana haya alcanzado un acuerdo con el futbolista neerlandés de 30 años para que aterrice en el Camp Nou para ponerse a las órdenes de un Ronald Koeman que de esta forma recibe por fin uno de los fichajes en los que había puesto más empeño. Según Sport, los agentes de Wijnaldum se han reunido durante más de una hora con el Barcelona para terminar de cerrar los detalles que permitan al futbolista de 30 años llegar al Barcelona a coste cero a partir del 1 de julio, fecha en la que dejará de tener contrato con su actual club en Liverpool, equipo en el que ha pasado las últimas 5 temporadas, siendo un jugador clave para Jürgen Klopp que intentó hasta última hora convencer a Wijnaldum para que continuase jugando en Anfield. Wijnaldum se convertirá de esta manera con casi toda probabilidad en el primer fichaje que el Barcelona haga oficial en este mercado en un movimiento que provocará la salida de otros futbolistas que ocupan esa misma posición como el Bosnio Miralem Pjanic que ya se le busca destino después de llegar hace un año procedente de la Juventus de Turín teniendo la esperanza el conjunto azulgrana de encontrar en Wijnaldum el futbolista que necesitan para añadir algo de músculo a su centro del campo, por tanto chicos así está la situación vamos a esperar el anuncio oficial del fichaje del holandés por el Barcelona vamos a hablar ahora de la gente libre de otro jugador que acaba contrato que está en la lista de Laporta la continuidad de Marc-André Ter Stegen en el Barça es un hecho y no hay dudas Laporta lo considera una pieza importante en el club dentro del nuevo proyecto donde puede mantenerse como una de las estrellas pero pese a dicha afirmación el conjunto blaurana no descarta hacer un movimiento de mercado para cerrar el fichaje de un portero joven que a largo plazo pueda adueñarse de la portería del primer equipo según ha informado Fabrizio Romano, Mino Rayola, agente de futbolistas conversó con el Barça en las últimas horas para hablar sobre Gianluigi Donarumba quien se ha confirmado como agente libre después de terminar su contrato con el Milan y no renovar el propio periodista ha confirmado que Marc-André Ter Stegen se quedará en el club y que se mantendrá como primer arquero pero no descarta que el Barça puede intentar hacer un movimiento para fichar al portero italiano la directiva azulgrana tomará una decisión en los próximos días para ver si fichar o no a Donarumba con la Juventus de Turín como uno de los principales interesados en cerrar su fichaje la buena relación entre Mino Rayola y Joan Laporta han generado que el club blaurana espere a ver la evolución de la situación y meditar si es un fichaje que pueda sumar al primer equipo pese a que no se duda de la veracidad de la información parece imposible que el Barça esté interesado en fichar a Donarumba debido a que Ter Stegen sigue siendo joven para la posición que ocupa ya que Laporta tiene la intención de confiar en Iñaki Peña en las próximas temporadas la oportunidad de fichar al joven portero italiano no se puede desaprovechar pero no parece tener sentido en este momento y menos con el salario que está pidiendo de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y ya para acabar chicos vamos a hablar de Ronald Koeman y es que el Barça sigue contando con el holandés por ahora como entrenador para la próxima temporada siempre y cuando Laporta no consiga hacerse en este mercado de fichajes con alguno de sus grandes objetivos en un mercado de fichajes en el que equipos como Real Madrid, Inter de Milán, Juventus o incluso PSG cambiarán de técnico el Barça se ha visto con la imposibilidad de realizar un cambio de propietario para el banquillo del Camp Nou algo que puede jugar en contra de los intereses del conjunto azulgrana ya que Koeman ha demostrado tener ciertas carencias como para llegar a pensar en él como un entrenador de éxito para el Barcelona la llegada de futbolistas como Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay, Eric García o el Kun Agüero todos ellos por petición expresa de Koeman dejan al técnico neerlandés sin red para la próxima temporada teniendo el Barça que encontrar de forma casi obligada a la competitividad perdida en los últimos años ya que de lo contrario la continuidad del técnico neerlandés podrá ser considerada como un fracaso en vez de como un éxito antes todo ello de un más que probable cambio de técnico para el verano de 2022 por tanto así está la situación en el fútbol europeo Koeman podría ser el único superviviente en el banquillo la próxima temporada de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima